Debido a que está por iniciar los seis meses más cálidos del año, la Comisión Federal de Electricidad está por aplicar la tarifa de verano 2023, la cual tiene por objetivo ayudar a la economía de algunas familias en el país, sobre todo las que ven su consumo impactado por las altas temperaturas que se viven en su región. Sin embargo, dentro del listado de las ciudades que serán beneficiadas este año, no aparece Ciudad Juárez, cuando en la frontera el termómetro ha superado los 40 grados centígrados y se requieren de diversos aparatos para mitigar el calor. Sobre esto, juarenses opinaron lo siguiente. Pues ya este trimestre pasado pagué 1.100 y algo, ya me subió, o sea ya subió, pero le digo, pues ¿qué gana uno con…? En verano, en luz sí pago poco, fíjese, pero en verano sí como 800, 700. Pues sí, ¿de qué otra manera? Lo que pasa es que anda uno viendo de qué manera hacerle, ¿me entiendes? O sea, como con el gas. Así seguiremos siempre, todo el tiempo es la misma, con la Comisión Federal nunca se puede hacer nada. Pues quién sabe, pues hay que buscar otra manera, por ejemplo las pantallas solares, para minorar el gasto. Pues que todo está subiendo de precio, o sea es una cadenita, así es que pues tenemos que necesitar la luz, tenemos que pagarlo. Tengo un aire acondicionado y tengo ventilador, pero yo tengo la ventaja que mi casa es de adobe, es muy térmica, gasto muy poca luz, gasto muy poco gas. No, pues ya nos está afectando, ¿no? Porque ya está más alto los recibos, ya llega más. No, pues que pongan atención, ¿no? Porque, pues qué feo que, pues mucho dinero y no nos apoyan. De acuerdo a datos de la Comisión Federal de Electricidad, estas serán las ciudades en las que se aplicará el descuento. Monterrey, Acapulco, Mérida, Torreón, Veracruz, Villahermosa, Monclova, Tepic, Tuzla Gutiérrez, Tehuantepec, Ciudad Acuña, Cancún, Coatzacoalcos, por mencionar algunas. Cabe recordar que este apoyo solo aplica para los domicilios que tienen contrato y que no estén considerados en la categoría de alto consumo. Ante esto, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuellar, señaló que acudirá al centro del país para hablar sobre este tema. Estoy enterando, la verdad es que yo tengo una reunión el jueves con diputados federales de Juárez en México y traigo el tema este de la iniciativa de ley que les había comentado en el tema de participaciones, pero, o sea, vamos a aprovechar para plantear este, vamos a hacer una agenda de trabajo importante y vamos a ver si nos podemos ver con la CFE o es fundamental que tengamos el subsidio. Y además, bien justificado, o sea, no estamos pidiendo nada que no nos merezcamos. Por ahora, mientras el subsidio no llegue a Juárez, ciudadanos tendrán que pagar hasta el doble de lo que acostumbraban cada temporada de calor pasado. Con imágenes de Walter García, Damaris Díaz, Las Noticias, NMAS.